Yo soy Jesús Nieblas y mi compañera es Irene Liana Patrón Gutiérrez. Somos alumnos del tercer semestre, Necesite Plantel San Felipe. El tema que estamos investigando es el programa de protección a especies en riesgo en el Alto Golfo de California. Esta investigación la realizamos motivados por la preocupación que tenemos acerca de la conservación de las especies en peligro de extinción. En este trabajo mostraremos parte de lo que autoridades federales en conjunto con la población está haciendo para conservar las especies marinas en el Alto Golfo de California. Nuestra investigación está basada en el polígono creado en el mar de Cortés frente a las costas de Baja California y Sonora. La boya más cercana de este polígono se encuentra frente a las costas del puerto de San Felipe, Baja California. En este perímetro se lleva a cabo la protección de especies como la totuaba, tortuga marina, curvina, camarón, pero en especial se trata de proteger a una especie endémica que se conoce como la vaquita marina. Nos vamos acercando al polígono que es el área donde está la piscina en riesgo. Vamos a llegar al punto G que es una boya que está más cerca de aquí del pueblo. Lo que es el polígono en la pantalla de lo que es la embarcación. Como pueden ver el polígono está todo bollado, tiene ocho bollas que son los puntos principales. Y en intermedias hay otras ocho bollas, las bollas principales están identificadas por letras y las bollas intermedias por números. Aquí iniciamos con el punto A, el B, el C, el D, el E, el F y el G. Intermedias hay la boya 1, la 2, la 3, la 4 y termina entre la 7 y la 8. Todo esto es el polígono. Esta curvatura que ustedes ven aquí es donde está lo que es la isla Consang. Que se le llama, que se le conoce como piedra aquí. Aquí todavía tenemos un rango de 5 millas después de la piedra para que también estés protegida. Esta parte de acá de arriba es lo que es la zona núcleo. La zona núcleo también está bollada. También tiene ocho bollas que inicia en lo que es un punto que se llama la ramada y termina en la fasa teclada. Esto es lo que es el polígono y es lo que es la zona núcleo. Dentro del polígono, como ustedes ya se lo explicaron, no se puede pescar con redes, exclusivamente se pesca con el suelo. Y en la zona núcleo, pues ahí es cero pesca. Hay como haber un tipo de pesca. Sí. Es donde se reconoce las paredes. En la reserva de la biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, vive en su ambiente natural la marsopa vaquita, uno de los cetáceos más pequeños y amenazados del mundo. Única en su especie endémica de mamífero marino en México. De distribución limitada, solo habita en una región muy restringida del Alto Golfo de California y hoy en día sobreviven menos de 150 ejemplares de esta especie. La vaquita marina es uno de los cetáceos más pequeños del mundo. No existe en ningún otro sitio del mundo y este sorprendente animal es de 150 centímetros y llega a pesar hasta 50 kilogramos. Una característica en esta especie es la apariencia sobresaliente de los labios. La parte superior del cuerpo en gris oscuro. La parte inferior es de casi blanca o gris claro. Las aletas son proporcionalmente más grandes que en otras marsopas. Esta enigmática especie es muy tímida y no salta como los delfines en la superficie del mar, sino simplemente emerge algunos segundos para tomar aire. Sumado a ello, la pesca con redes de enmaye han ocasionado que la vaquita marina se encuentre muy cerca de la extinción, por lo que ver una especie mítica de la vaquita marina es casi imposible. Y señalado que la vaquita solo da cría cada dos años. Está en peligro de extinción ya que es un principal factor de riesgo, las redes agalleras siguen operando en su hábitat. Desde 1992, las leyes mexicanas prohibieron la pesca de mamíferos marinos, lo cual fue un gran avance, pero no ha evitado que las redes destinadas a la caza de otras especies pongan en riesgo a este invaluable cetáceo. La vaquita marina podría ser el primer cetáceo en desaparecer debido a actividades humanas. Esta especie habita en el Alto Golfo de California, uno de los hábitats marinos más productivos del mundo. El Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, así como la península de Baja California que los separa del Océano Pacífico, contienen una gran diversidad de flores, fauna marina y costera, y en especial un alto porcentaje de especies endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta, y en este caso de la vaquita marina, así como también otras especies que se encuentran protegidas como lo son la totuaba y la tortuga marina. Como conclusión de nuestro trabajo, podemos decir que es importante que los jóvenes conozcamos la importancia de cuidar las especies en riesgo, y que los trabajos que se realizan para conservar tienen un impacto positivo para las actuales y futuras generaciones. Gracias. 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 Gracias.